Hola, buenas tardes. Esta es la otra vista que quería presentarles. Anteriormente ya les había hecho comentarios y les había presentado alguna parte de esta hermosa vista. Pero hoy quería mostrarles las imágenes, a ver si podemos captarlas. Si ustedes pueden ver unos edificios que se ven ahí, esa es la zona de Miami Beach. Si ustedes se fijan, está llena de edificios y se puede ver bien. Esa es la parte de Miami Beach que está llena de edificios. Vamos a mostrarles en este costado, detrás de la bahía. Es una zona de alrededor de 8 kilómetros, que tiene más o menos 3.000 edificios. Eso es un crucero. Y esta es parte de la bahía de Vizqueña. Igual quiero que vean la estructura de carreteras. Por ejemplo, en esta zona. La cámara no permite ver un poco más. Aquí ustedes ven la autopista de la propia ciudad. Miami tiene alrededor de 6 millones de habitantes, considerando todos los condados que hacen en esta zona de Miami. Y alrededor de 2 millones de habitantes, 2 o 3 millones de habitantes, algo de eso. Vean que bonito. Esto es todo esto. Muy bonito. Y bueno, más adelante trataremos de enseñarles otras vistas de otra zona. Muchas gracias. Hasta luego.